Novena a Nuestra Señora de los Dolores Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada. Te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros, a fin de que crucificando mis pasiones y concupiscencias en la cruz de Cristo, Llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de tu Hijo. Viva siempre y muera contigo, redimida y santificada por la sangre preciosísima de nuestro Redentor. También te pido por tus dolores que oigas mi petición en esta novena y si conviene, me la concedas. Día octavo Oh Virgen dolorosa, por el dolor con que acompañaste a tu Hijo a la sepultura y allí le dejaste sepultado, concédeme que yo muera con los auxilios de la religión y sea sepultado entre los fieles cristianos con Cristo, para que en el día del juicio merezca resucitar con los verdaderos cristianos y ser llevado a la derecha de Cristo. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, que tu hijo sigue en la cruz, cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin hogar, cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad, cruz de la cruz de la cruz de la cruz de los enfermos con los hermanos y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Cruz de la injusticia y miseria, de los marginados de hoy, cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación, cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe Ruega por nosotros, Virgen de los dolores Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad Que nos diste a María como Madre y modelo del cristiano Acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad De tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con nosotros Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos Pero sobre todo, queremos pedirte Que ni ellos, ni nada, ni nadie Puedan separarnos jamás de tu amor Ni quitarnos las ganas de vivir Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María La Virgen Dolorosa Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.